Se corto mi video hace ratos Ahorita es el hora pico del otro lado Ya voy tarde al trabajo Pero ya que Quien no ha llegado tarde verdad Les confieso que yo nunca pensé manejar En Los Angeles Bueno aquí me tocó aprender a manejar También con la necesidad La necesidad de trabajar La necesidad de salir A darle al día a día Trabajar No tuve opción Tuve que aprender A veces hay mujeres que todavía No aprenden a manejar Y yo digo tienen que aprender Porque no es un lujo manejar Es solo una necesidad El carro igual es una necesidad No más para trabajar En ser sus mandados Que antes a mi me tocaba caminar Y caminaba mucho Para ir a la marqueta Comprar la tienda A poner el dinero Todo me costaba Tenía que caminar Pero porque no quería manejar Me daba miedo Pero al final Pero al final dije no A veces hay personas Que te logran hacer A punta de humillación Hay gente que te logra ser Capaz de hacer las cosas Que realmente de verdad No quieres hacer Pero de tanto que te humillan De tanto que te tratan mal Se te mete ese orgullo Se te mete eso a la mente Y dices No Quiero salir Adelante Tengo que hacerlo Lo voy a lograr Y así fue Así me tocó a mí Tuve que proponerme Manejar Y después me propuse Sacar mi licencia La licencia me costó mucho Porque tuve que Fracasar dos veces La primera vez Porque A la tercera vez Pasé el examen Del escrito Y el otro Lo pasé El de manejo No lo pasé De por sí La primera vez Porque todavía No tenía la práctica Y todavía no me sabían Muy bien las señales Y cómo se manejaba Y todo Lo dejé así Pero Ya después Cuando me embaracé De génesis Ya no lo Quise ser embarazada Entonces dije Mejor voy a esperar Después Y empecé a practicar Manejar A manejar Así para el trabajo Porque yo trabajé Todo mi embarazo Así Ya después Cuando tuve a la niña Dije No Pues ya se acabó Mi recreo Y voy a empezar Dije Empecé a sacar Mi licencia Otra vez Voy a hacer El examen De escrito Y esa vez Lo pasé a la primera Porque ella Ya tenía un poquito La idea De cómo es Lo pasé a la primera Y ya después Dije Ok Pues me fue bien Bravo Y no tenía No tenía alguien Que me acompañara A sacar mi licencia Y tuve que pedirle Y tuve que pedirle favor A un compañero Que se ofreció De mi trabajo Y dijo No te preocupes Yo te ayudo Nunca voy a olvidar Ese favor Yo nunca me olvido De los favores Que me hacen Y se fue conmigo A las ocho A la mañana Estaba esperándome Ahí en el día Y yo llegué Y dije Estoy nerviosa Y me dije La primera vez Que yo pasé El examen Me puse nerviosa Porque es difícil Cuando no hablas inglés Y la gente Te habla en inglés Entenderme Es difícil Pero La persona que me tocó Hablaba español Y me dice No te preocupes Yo hablo español Un poco Y me dijo Ok Gracias Y mi compañero No te preocupes Señora Si vas a pasar El examen No te preocupes Vas a ver Que si lo vas a pasar A la primera Y yo No, no, no Le digo Yo creo que no Estoy nerviosa Ok Pues me puse Positiva Lo último Y dije Ok Pues si lo voy a pasar Y ya después Lo pasé Me fui manejando Y nomás Tuve dos errores El primero Dijo el señor Que era Que yo iba A 26 de velocidad Cuando tenía que ir a 35 Pero después Cuando vi que le subiste Ya no te quise tachar Como malo Y el segundo Fue que Me quedo Me quedo Mucho tiempo En los staff Pero era porque Yo pensaba Que eran 5 segundos Pero en realidad Son 3 Según yo Era 5 Y pues Decía yo Ok Y trataré de mejorar Y todo eso Pero me dice Pero está bien No te preocupes Pasaste Y me puse tan feliz Ese día Porque Dije Este es otro logro Más en mi vida Porque Sacar una licencia Es difícil No todos los estados Lo dan Pero Ya que uno tiene Las posibilidades Uno debe hacer la lucha Entonces Me puse feliz Porque dije Yo sola aquí Nadie Nadie Me quiso Acompañar Y pues No tenía Quien me acompañara De por si Entonces Dije Ok Pues ya Ya la tengo Gracias a Dios Y el compañero Que me hizo el favor También se lo agradecí Después yo vine Y le dije A otro compañero Del trabajo Le dije Saca tu licencia Saca tu licencia Porque es bueno Tener licencia Para que manejes Tranquilamente Por todos lados Y lo Y lo incité A que sacara su licencia Y yo misma Fui con él A hacer todo Las vueltas Y todo Y en ese entonces Tenía yo chiquita La Génesis Pero yo lo acompañé Porque Él era muy buen compañero Y pues Como a mí Me hicieron ese favor Yo Yo devolví el favor No a la persona Que me lo hizo Sino que a alguien más Ayudándole a hacer lo mismo Para que no sintiera miedo O O que O que iba a fracasar No Yo le ayudé Y le dije Vamos Yo te ayudo Yo te enseño Cómo se hace Y todo Y también Le fue bien Porque a la primera Cuando hay alguien Que le da un consejo Bueno a uno A la primera Pasas todo eso Y Y valió todo Todo valió Entonces yo Le dije Hazlo Hazlo Vas a ver Que lo vas a lograr Y al final de cuentas Él lo hizo Y sacó su licencia Y Y ya andaba manejando Bien tranquilo Porque ya tenía su licencia Y todo Pero Cuando uno se junta Con personas Que Que ayudan A hacer las cosas bien A salir adelante No A ir para atrás O hacer cosas malas Júntate con gente así Y siempre vas a Vas a progresar Pero si te juntas Con gente Que solo te incitan Ir a los Bailes A esas cosas Así como Hacer vicios Todo eso Eso La verdad Mucha gente Está acostumbrada A tener amistades así Pero yo como No tengo amistades La verdad Yo les soy sincera Yo no tengo amistades Pero Igual Tampoco Tampoco Me gustaría Juntarme Con personas así Porque Porque yo quiero Seguir siendo Como soy Y a mi Pues me ofrecen Y me ofrecen Y yo voy a decir Siempre que no Y hay veces Que las personas Se enojan Cuando les dicen Que no Ah Yo no quiero Yo no hago Ey No seas No seas culerita No seas Así me dicen a uno Cuando uno no quiere Hacer esas cosas Porque yo ya lo he vivido La experiencia Pero no te dan Un plato de comida Te dan un trago De cerveza Que para eso Si hay dinero Pero pedirles comida Que no te dan Para nada Entonces Como les digo Siempre juntarse Con gente Que los lleve A motivarse No con gente Que los lleve Porque a veces Las personas Son envidiosas Y ellos mismos Tienen envidia De uno Entonces Es mejor Motivarse uno Con la gente Que te de buenos consejos Y todo eso Así es que Ya llegué al trabajo Y los dejo Pues que tengan Un buen día